Hola amantes de la franja, Francisco Velasco con otro video en Ponte del Puebla TV Hoy tenemos la previa del juego de hoy entre Puebla y Tigres Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, clausura 2019 Y va a ser una previa media corta, una mini previa Ya estamos corriendo un poco tarde, pero quería darles la previa de este partido El juego hoy empieza más temprano, de hecho por eso también estamos corriendo un poco tarde Si, el juego empieza a las 7 de la tarde, por supuesto los niños entran gratis al estadio Huactemoc Fue una promoción para todo el mes de abril, último juego que se puede aprovechar esa oferta Y si, aprovechen amigos, hay que ir a apoyar a la franja, hay que parar de invasión de los Tigres Seguramente habrá mucha gente de Tigres, saludos a toda la gente de Tigres Son muy buena afición también, se tiene que decir, muy entregados Siempre es divertido ver que hacen en las gradas Por supuesto tienen mucha afición y siempre son muy entregados Pero pues vamos al Huactemoc, hay que evitar la invasión felina hoy Pero por supuesto, un juego muy importante aquí para el Puebla Puebla actualmente en octavo lugar, con 23 puntos, peleando ahí por el último puesto de Liguilla Hoy también juega Cholos contra Morelia, allá en el estadio Morelos Terminando este partido, empieza ese, es un juego que deberíamos de ver de cercas Y pues bueno, un juego muy importante ahí para Cholos, para el Cholaje Un juego importante para Puebla en términos de Liguilla Y pues sí, Puebla viene de ganarle 3 a 1 a Chivas Muy buen juego ahí del Puebla Hat-trick de Angulo, no, no metió dos, tres goles para el Puebla De hecho el otro metió Matías Alustiza Pero Angulo metió un autogol y luego metió dos goles Pero muy buen juego de Brian Angulo, muy buen juego Este, tuvo ese autogol, pero luego después de eso se recompuso Tuvo muy buena actuación ante Chivas Y luego de verdad lo que hizo mucho impacto en ese juego Fue la incorporación de Paco Acuña Del famoso Messi Este, hoy juega contra su, su ex equipo Tigres, donde pues agarró el apodo de Messi Después de un gol que metió en el clásico Regio De pusieron ese apodo a Paco Acuña Y pues bueno, este viene de tener muy buen juego Supongo que va a empezar el juego Don Paco Acuña Porque la verdad sí, tuvo muy buena actuación contra Chivas Hizo mucho efecto ahí en el ataque Con sus pases Sí, mucha dinámica ahí enfrente de Paco Acuña Me gustó mucho Cambió mucho el esquema yéndose hacia enfrente Y de verdad era como algo que ocupaba el Puebla en los últimos juegos Algo diferente ahí en el ataque Y pues Tigres en segundo lugar con 32 puntos Pero vienen de empatar 3 a 3 contra Monarcas Morelia De verdad se ve como que el Duca está mucho más enfocado En la Conca Champions Por supuesto vienen de perder en el primer juego 1-0 contra Rayados En la final ahí de la Conca Champions En el clásico Regio No creo que está muy contento el Duca Por eso yo pienso que el Duca va a mandar una alineación alterna Porque se juega pues el juego de vuelta entre semana Yo sí pienso que el Duca va a cambiar mucho su alineación Como dice contra Morelia Algunos jugadores que jugaron contra Morelia El piloto Jiménez El que dio beso a Nahuel Guzmán En esa famosa tanda de penaltis Jorge Torres Nilo que no había estado jugando en toda temporada De hecho el que ha estado jugando como lateral izquierdo Es Jesús Dueñas Pero jugó Torres Nilo Y luego jugó el joven Juan Sánchez Jueron muchos jóvenes Juan Sánchez Jair Díaz Raúl Torres Eduardo Tercero Ex de Lobos Muchos lo recordarán Y Jurgandam también agarró oportunidad de empezar el juego Pero sí muchos jugadores claves Fueron a la banca Como Eduardo Vargas Dueñas Salcedo ni siquiera fue a la banca Dos Quiñones Luis y Julián Ni siquiera fueron a la banca Otro ex Lobo ahí Otros ex Lobos Los dos De hecho Pero sí Los dos Ni siquiera aparecieron en la banca En Valencia tampoco Ni siquiera apareció en la banca Pero sí apareció Guiñac A ver si hoy juega el francés Por supuesto Será hombre clave ahí para Tigres Uno de los mejores jugadores en la Liga MX En la historia de la Liga MX Me atrevo a decir La verdad No, no Lo de Guiñac es impresionante Tenemos que reconocerlo También Edu Vargas Si empieza este juego Puede ser un jugador muy clave Ha tenido muy buena temporada Tuvo buena actuación ahí Contra Lobos Yo estuve en ese juego Tuvo muy buena actuación Contra Lobos Ahí en CEU Y pues Marcó en el juego Contra Morelia Ya tiene cinco goles En esta temporada Edu Vargas No más uno Tras de Guiñac Y pues bueno A ver si el chileno ahí Empieza el juego A ver A ver Cada alineación Usa el Duca Pero yo si pienso Que va a usar Va a usar una alineación alterna No va usando sus titulares Con el juego Con el juego tan importante Te da muchas más oportunidades de ganar este partido Ahí en el Huactemoc Y pues bueno Ya salió a convocatoria del Puebla Es Iván Daráñez Rodríguez Regresa el Dani Ariola También porque No creo que use línea de cinco Porque no le funcionó muy bien En el juego contra Chivas So yo pienso que va a ser un 4-4-2 Esta es mi Alineación que pienso que va a ser el Chelis Vicónis en la portería Angulo y Loroña Como dos laterales Ariola y Vidrio Como dos centrales Y luego en el medio Zavala con Pablo González A dos costados Omar Fernández Y Paco Acuña Y luego en frente Alustiza con Cavallini Si Paco Acuña Tiene que empezar este partido Como dije Hizo un impacto Increíble Contra Chivas La verdad Para mí Uno de los mejores jugadores En todo el encuentro Y también yo pienso Que juegue a Pablo González Porque en ese juego Contra Chivas Este El Chelis lo metió En el primer tiempo Y de verdad Hizo mucho mucho impacto Pablito González también Y pues bueno Esa es la alineación Que creo que va a ser El Chelis Pedro Ya me mandó su predicción Del partido Él piensa que Puebla Puede empatar Uno a uno Y yo igual Yo si pienso que Puebla Puede sacar un Un empate Especialmente si Tigres Usa Pues una alineación Alterna Estoy casi seguro Que Puebla puede sacar Un empate O hasta ganar Pero si voy por Voy por el empate Uno a uno Pero si Tigres Usa todos sus jugadores Claves Fácilmente Gana Tigres En mi opinión Perdóname Amigos Pero de verdad Se tiene que decir Si Tigres De verdad usa un Un cuadro fuerte Que lo dudo mucho Amigos Lo dudo bastante Yo pienso que Tigres Si gana Pero este Yo si creo que el Tuca va a ser una alineación Alterna con el juego Tan importante Que viene Contra Rayados Y pienso que Puebla Saca el punto Aquí en el Juactemoc Que sería un punto Muy valioso Yendo hacia el último Juego de la temporada Allá de la frontera Contra Cholos Y pues bueno amigos Eso fue la previa Alguna información Ahí Del partido Hay que ir al Juactemoc Hoy empieza temprano Como dije A las 7 de la tarde 19 horas Aquí Hora local Este Empieza Un poco Temprano el partido Usualmente empiezan A las 9 de la noche Los partidos aquí En Puebla Pero hoy a las 7 Hay que ir al Juactemoc Hay que llenar el Juactemoc Amigos Y hay que evitar Esa invasión felina Y pues eso fue todo Por el video Muchos gracias por el video Se les agradece bastante Francisco Velasco Con otro video aquí En Ponte la Vuelta TV Hasta la próxima Gracias amigos Por favor Suscríbanse Comenten Comparten Y todo bueno Hasta la próxima